La Embajada de México en Chile y la Escuela México de Santiago realizaron un acto en conmemoración del 212 aniversario de natalicio del expresidente mexicano Benito Juárez. La actividad, que se efectuó en las afueras del establecimiento educacional, contó con la presencia del embajador Rubén Beltrán Guerrero, el director de la Escuela México, Alfonso Peña, y el gerente general de Ideal del Grupo Bimbo, Martín Raygoza. El significado es múltiple. El significado es, por un lado, recordar a Benito Juárez aquí en Chile. La Escuela México tiene un significado de muchas dimensiones, no solo por el legado de Juárez, sino transmitir ese legado a los estudiantes y a los maestros de esta Escuela México. Pero, por otro lado, también regresar a la Escuela México en el ámbito de este aniversario de Juárez nos recuerda hablar de la importancia de la integración, de la diversidad, de la multiculturalidad como valores que nos unen a mexicanos y chilenos. En el marco de la actividad, la empresa ideal del mexicano Grupo Bimbo formalizó la entrega de un año de desayunos para los alumnos de la Escuela México de Santiago. Durante la ceremonia, algunos de los estudiantes realizaron un baile típico de México, además de entonar el himno nacional. Con información e imágenes de Julio Bright, corresponsal en Chile, Notimex.